Somos SACO Oliveros y cumpliremos 25 años potenciando el talento, inspirando y transformando vidas. Nuestra filosofía de desarrollo nos impulsó a construir lo mejor para ti, empleando la más avanzada tecnología y lo último en infraestructura antisísmica, teniendo como base modernidad, seguridad y el confort. Hablamos de la remodelación de la sede de Monterrico, ubicada en la esquina entre la avenida El Derby y la Panamericana, que contará con sala de usos múltiples, modernos laboratorios, ventilación natural bioclimática, protección solar y un amplio estacionamiento. Sabemos la preferencia que tienes con nuestra institución, por ello seguiremos trabajando para desarrollar el potencial de nuestros estudiantes. Somos mucho más que una familia. Somos SACO Oliveros. Ya iniciamos el proceso en matrícula 2022. Únete y vive la experiencia de una educación sin límites.